bueno amigos aquí tenemos este nutribuller de la marca ninja con misil cliente que no funciona ahí está conectado a la corriente ya está puesto y no funciona bueno si quieres saber qué es lo que tiene qué soluciones podemos dar ojalá hay que saber el vídeo si te gusta ojalá ojalá y me des tu like compartas y te suscribas amigo para empezar para desarmarlo aquí llevan dos tornillos bueno con éste no me alcanzó vamos a procurar que sí desarmarlo es la primera vez que veo una un nutribuller tipo ninja de estos yo batallando y faltaba darle más a los tornillos y tenemos el motorcito amigos aquí estoy viendo que por esta parte bien este punto blanco ese es un switch presionamos y se mueve arriba bueno vamos a probar este switch y también aquí está la palanca una palanca está y que sí que presiona esa parte del switch pero vamos a probarlo ahí manualmente por ver el foco en serie mío aunque así y aquí el foco en serie para probarlo mejor el multímetro no pude ahí está conectado mi foco en serie acá tenemos el foco el foco bueno vamos a presionar el botón ese tiene que prender el foco bueno a ver vamos a ver si presionamos de acá bueno aquí el switch si detenemos aquí y presionamos por arriba si nos da si nos da bueno entonces ahí está bien entonces el switch ya lo desconectamos y también lo que vamos a hacer ahora sí con el multímetro es checar el cableado un extremo de acá de la clavija vamos a encontrar otro extremo vamos a tocar la parte del carbón una parte la otra no vamos a probar esta punta a este lado si tenemos respuesta del carbón y al otro lado no me quiere dar tocamos el carbón de acá si me da vamos a tocar el coste del medio no me da vamos a tocar el carbón parece ser que no me quiere dar vamos a tocar de carbón a carbón de extremo a extremo y no me da continuidad siendo que si tiene que darme alguna respuesta de continuidad como que no está pegando aquí en el medio porque si toco de aquí tiene que darme continuidad acá y seguir hasta acá este lado del carbón de acá si me da con la parte del medio si si me da estoy tocando el medio si el carbón este con el medio si me da pero si toco este carbón con este no no me da posiblemente aquí tenemos problema con este carbón bueno entonces vamos a levantarlo y cerciorar de que no esté pegado y aquí tiene mucho óxido amigos es óxido está pegado el carbón si logran ver el carbón ven está pegado bueno vamos a lijarlo vamos a lijarlo así de los cuatro lados y procurar de que entre hacia adentro bien que entre y salga vamos a darle una tallita por atrás también a esta pieza bueno vamos a vamos a procurar que entre y salga suavemente que pegue que se vea que esté pegando aquí ahí atrás ven como entra y sale fácilmente vamos a hacer eso con el otro también vamos a ver si no está pegado si también está pegadísimo se batalló para sacarlo de hecho aquí un lado no pegaba por eso creo que no prendía en el otro lado si pegaba se quedó pegado el carbón por eso que no como de un lado no pega pues no pasa corriente y no prende entonces vamos a ver si pega de hecho ya pega ahí se ve el carbón bueno vamos a colocarle colocarlo todo ya hice que entrara falta empujar este hacia adentro bueno ahí está vamos a agarrar el multímetro vamos a tocar de nuevo las dos partes del carbón ven ahora sí está dando continuidad bueno entonces pues vamos a armarlo armarlo para poder trabajar a gusto el resorte este del switch porque se me complicaba vieron ahorita ya que todo manchado vamos a armarlo bueno pues aquí ya lo armé vamos a empujar esta pieza hacia arriba y vamos a presionar el botoncito este bueno amigos simplemente pues era lo del carbón darle servicio le entró mucha humedad agua yo creo que el momento de estar batiendo pues al momento de lavarlo entra el agua por aquí y eso es porque se dañó la verdad estos servicios pues si andan en 250 aquí bueno ojalá me des tu like compartas y te suscribas amigo bye